¡Hey! ¿Cómo están mis amigos? ¡Qué felicidad saludarlos! Me encuentro aquí en el peñasco del rancho Guadalupito donde está la imagen de la Virgen de Guadalupe estampada en un peñasco aquí que es muy conocido por todo aquí lo que es las cercanías de los ranchos donde guarda tantos recuerdos donde en este ranchito pues ha vivido tanta gente que ya a través de los años de 60 80 años se ha ido pero que ha dejado huella a través de su familia de sus nietos de sus bisnietos y que ha dejado tantos recuerdos y a través de los amigos y me encuentro aquí y como seña está esta cruz donde abajo está estampada la Virgen de Guadalupe y hoy pues tengo la suerte de estar aquí en este momento aquí de venir a visitar a la Virgen de Guadalupe saludos, saludos, saludos mis amigos, saludos escuchen mi música Chávez Hernández el travieso Chávez Hernández el talcón Amigos, suerte.